¿Qué tal gente de YouTube? Aquí estamos en otro video para el canal y el día de hoy estamos en la review de la skin de la Guerrera Galaxy Y bueno gente, antes de mostrar la review le quiero dar gracias a mi amigo El Torres Cero que voy a estar dejando su Instagram abajo en la descripción Que me ayudó a obtener la skin de la Guerrera Galaxy en el torneo de móvil del día de ayer Quedando, como verán en pantalla, top 27 en la región de Costa Oeste Y bueno gente, por acá tenemos la skin que vendría a ser una skin legendaria, se llama Guerrera Galaxy Y su descripción dice una victoria desde los confines de la galaxia, parte del conjunto horizonte de sucesos Por acá tenemos la skin que cuesta unos 2000 pavos, nada mal, nada mal la skin, la verdad me gusta bastante Por acá tenemos su mochila, manos Galaxy que es una mochila reactiva y la forma de las manos de la mochila van cambiando en partida Como estarán viendo, por acá Por acá tenemos su camuflaje portal vértice, este es el camuflaje de la skin Y por acá tenemos el graffiti, llama Laxia Este graffiti antes era exclusivo y se podía comprar en tiendas exclusivas en Estados Unidos, Alemania y Australia Y venía con 1000 pavos incluidos pero ahora se podía obtener en el torneo haciendo 20 puntos Y bueno gente, por acá tenemos la skin, su mochila, el graffiti y su camuflaje Y bueno gente, esto vendría a ser toda la skin La verdad está muy bien Tampoco es que sea otro del mundo haberla obtenido Si tenías un nivel decente o jugabas con mando o teclado conectado en el torneo Se te iba a hacer algo más sencillo Solo era cuestión de concentración Y bueno, tuve la suerte de poder obtener la skin Bueno gente, recuerden suscribirse al canal Dejar su like, darle a la campanita Y utilizar mi código de creador PIXMO-YT Y me estarán apoyando un montón Recuerden que se pueden unir al Discord en la descripción Y mandarme captura de sus compras Sin más que decir, me despido ¡Suscríbete al canal!